En este video comenzamos a estudiar la forma en que el Sol genera energía. Primero, explorando cuáles son las fuentes de energía que el Sol utiliza. Estamos entonces en el capítulo 16, que se llama El Sol, generador nuclear del libro Astronomy de OpenStacks. El Sol produce una cantidad incomprensible de energía, tanto que su radiación ultravioleta puede causar quemaduras por el Sol desde 150 millones de kilómetros de distancia. La radiación que recibimos del Sol es capaz de causar quemaduras en nuestra piel y el Sol se encuentra en una unidad astronómica de nosotros, a 150 millones de kilómetros. Así que esto nos deja ver la enorme cantidad de energía que es liberada por el Sol. También el Sol no es una estrella joven, es una estrella que va a mitad de su vida. Se estima que el Sol se formó hace unos 4.500 millones de años y desde ese entonces ha estado brillando. La pregunta entonces que guía este video es ¿Cómo puede el Sol producir tanta energía por tanto tiempo? Así que vamos a ir explorando los distintos tipos de energía que se han propuesto y mecanismos y evaluando si ese tipo de producción de energía es compatible con la edad que tiene el Sol y nuestro sistema solar. Primero, un dato sobre la potencia emitida por nuestro Sol. Así que la producción de energía del Sol es aproximadamente 4 por 10 a las 26 vatios. Y un vatio, para tener el contexto, es una unidad de potencia. Es la energía utilizada o emitida por unidad de tiempo. Y los vatios son, en unidades del sistema internacional, cuántos julios de energía se emiten por cada segundo. Cuando uno evalúa los métodos conocidos de generación de energía, estos están muy por debajo de la capacidad que tiene el Sol de generar esta cantidad enorme de energía. Así que vamos a ir viendo cuáles son las posibilidades. Así que los científicos en el siglo XIX sabían de dos posibles fuentes de la energía del Sol. La energía química y la energía gravitacional. Vamos entonces a comenzar por la energía química. La fuente de energía química más familiar para ellos y para nosotros es la quema de madera, carbón, gasolina u otro combustible. O sea, es el fenómeno químico de la oxidación. Podemos calcular cuánto duraría el Sol si su masa consistiera de un material combustible como sol, como carbón, madera u otro tipo. Pero que es basado en reacción química. Y aún con la inmensa masa del Sol, al ritmo actual de producir energía, el Sol duraría unos miles de años. Cosa que contrasta con los 4.500 millones de años de existencia del Sol. Así que a través de la energía química no podría ser que el Sol esté brillando, emitiendo su energía desde que comenzó. Los hubiese extinguido rápidamente para efectos en la escala astronómica. Otros intentos del siglo XIX para determinar qué hace que el Sol brille utilizaron la ley de conservación de energía. Y esa ley de conservación lo que nos dice es que la energía no puede ser creada ni destruida, sino que puede transformarse de un tipo a otro. Podemos transformar energía mecánica en energía termal o en energía eléctrica o viceversa, pero no podemos destruir o crear energía. Así que uno de los posibles mecanismos para convertir esta energía mecánica en energía termal, que es en el fondo lo que estamos buscando, es a través de meteoritos. Así que en el siglo XIX los científicos pensaron que la fuente del calor del Sol podría ser energía mecánica de los meteoritos que caen en él. O sea, hay un material que va cayendo hacia el Sol y la energía que tienen se transforma en energía termal debido a las colisiones de las que tienen estos meteoritos con el Sol. Los cálculos que se realizaron demostraron, sin embargo, que para producir la cantidad de energía emitida por el Sol, la masa en meteoritos que debería caer en el Sol cada 100 años equivaldría a la masa de la Tierra. O sea, que el equivalente a la masa de la Tierra tiene que caer hacia el Sol cada 100 años para poder producir la energía que el Sol emite. Pero note que si se aumenta la masa del Sol se va a afectar la órbita de los planetas porque las leyes de Kepler relacionan la masa de la estrella con los periodos de órbita y los semiejes mayores de las órbitas de los planetas. Así que, de acuerdo con la tercera ley de Kepler, si uno analiza la órbita de nuestro planeta, cambiaría el periodo de la órbita de la Tierra en dos segundos por cada año si fuese cierto que estos meteoritos van añadiendo masa al Sol como mencionamos anteriormente. Este cambio sería fácilmente medible y, de hecho, no estaba ocurriendo, ¿verdad? No se podía observar. Así que los científicos podrían descartar esta hipótesis como la fuente de energía del Sol. Así que ya las primeras dos posibilidades quedan eliminadas. Otra posibilidad es la llamada contracción gravitacional que fue propuesta en el siglo XIX por Lord Kelvin y Helman von Helmholtz. Y ellos propusieron que el Sol podría producir energía mediante la conversión de energía gravitacional o gravitatoria en energía termal. Sugirieron que las capas externas del Sol podrían estar cayendo hacia adentro debido a la fuerza de gravedad. Y en otras palabras, lo que quiere decir esto es que el Sol podría estar reduciendo su radio, ¿verdad? Encogiéndose. Y como resultado, mantenerse caliente y brillante. Y cómo podríamos entender este tipo de reducción radial y cómo aporta a que aumente la temperatura. Pues cuando una capa externa cae hacia adentro, esta capa se contrae moviendo los átomos más cerca. Y entonces las colisiones se vuelven más probables y algunas de ellas transfieren la velocidad extra asociada con el movimiento de caída de esa capa a los otros átomos. Así que al encogerse la capa, ¿verdad? Al moverse hacia el centro, eso implica un aumento en la energía cinética de los átomos y por lo tanto aumentan las velocidades de esos átomos. Y la temperatura de un gas sabemos que es la medida de la energía cinética, energía de movimiento de los átomos. Por lo tanto, la temperatura de la capa del Sol que estamos mirando va a aumentar. Así que este efecto de contraer el Sol podría producir el aumento de la temperatura. Así que Kelvin y Helmholtz calcularon que una contracción del Sol a una velocidad de 40 metros por año sería suficiente para producir la cantidad de energía que ahora está irradiando. Y note que esta reducción en radio de 40 metros por año es bien pequeña comparada con el radio del Sol. Así que daría la impresión que este mecanismo tiene gran posibilidad de ser la fuente de energía. Pero cuando uno compara la cantidad de energía que el Sol va emitiendo a la luminosidad solar, ya mencionamos que es 4 por 10 a la 26 vatios o watts, o aproximadamente en julios por segundo, 10 a la 34, julios por año, debo decir. Así que si uno toma esto en cuenta, que el Sol está emitiendo esta cantidad de energía por año y la contracción que proponen Helmholtz y Kelvin, ese tipo de contracción entonces podría mantener el Sol brillando a su ritmo actual durante más o menos 100 millones de años. Así que aún con el potencial que tiene esta fuente de energía, no llega a la edad que necesitamos de 4.500 millones de años. Así que la contracción no puede ser la fuente principal de energía solar. Sin embargo, quisiera mencionar que este mecanismo se postula que es el que comienza la inición de la estrella. Así que no se descarta del todo este tipo de mecanismo, sino que esta contracción, imagínese una nube en contracción, esa nube va a calentarse y entonces por este mecanismo de contracción gravitacional podríamos tener una zona donde comience la fusión nuclear. Así que no se descarta por completo como un mecanismo útil para generar energía, especialmente en la etapa de la protoestrella que estudiaremos en los capítulos posteriores. Así que cuando evaluamos las posibles fuentes de energía, tenemos una gran contradicción. Así que los científicos se enfrentaron con un rompecabezas de enormes proporciones o bien un tipo desconocido de energía era responsable de la fuente de energía más importante conocida por la humanidad, que es la emisión de luz del sol, o que las estimaciones de la edad de la Tierra tendrían que ser seriamente modificadas. Los mecanismos de producción de energía son extremadamente tímidos a la hora de producir la cantidad de energía necesaria para que el sol esté emitiendo. Y por otro lado, las estimaciones de la edad del sistema solar, que son de 4.500 millones de años, pues podrían estar mal. Resulta que esas estimaciones de la edad del sistema solar son hasta lo que se conoce son correctas, así que tendríamos que realmente evaluar si hay algún tipo de energía que no estamos considerando y que es la responsable de esa gran cantidad disponible que el sol utiliza, que el sol emite. Así que la pregunta con la que terminamos este vídeo y comenzaremos el siguiente es ¿Quién podrá ayudarnos a resolver este dilema?